La menstruación no es una regla. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas? Los ciclos menstruales son iguales. La menstruación dura tres días. El sangrado siempre es igual. Todas las mujeres tienen la menstruación. Menstruar es sinónimo de ser mujer. Estamos histéricas si tenemos la menstruación. O el objetivo del ciclo menstrual es el embarazo. Si respondiste que ninguna de ellas es correcta, acertaste, pues el desarrollo corporal, psicológico y emocional varía de persona en persona, lo que significa que la menstruación no se presenta igual entre ellas. Pero, ¿dónde está la tabla de estándares para medir y comparar las características del ciclo menstrual y determinar nuestro porcentaje de ser mujeres? Por cierto, ¿sabías que hay hombres trans que tienen una menstruación consciente? Todo ello nos permite afirmar que hay tantas formas de vivir la menstruación como personas menstruantes. El problema es que nos han enseñado a verla como algo vergonzoso, incluso al interior de nuestras familias. No olvidemos también que en algunas culturas, etnias y religiones, cuando tenemos la menstruación se nos considera personas impuras y somos separadas o relegadas de las tareas cotidianas. Pero, ¿acaso la sangre menstrual representa un riesgo para otros? La respuesta es que no. El verdadero riesgo es la desinformación y los prejuicios que existen sobre esta, lo que lleva a discriminar y relegar a las personas menstruantes de sus actividades diarias e incluso a que sean víctimas de violencias. Es por todo ello que creemos que la menstruación es un asunto de todos y todas y de allí la importancia de educarnos, informarnos y respaldar las acciones en pro de la salud y los derechos menstruales, lo que nos permitirá derribar miedos para que los espacios y relaciones interpersonales sean seguros a la hora de vivir un proceso natural que afrontamos millones de personas. Si deseas aprender más sobre este y otros temas, puedes visitar la página del Centro de Excelencia.